Porque ya conquistamos mi corazón, generación, cacharra, y con más, sal, sal Dime pronto, dime mi amor, porque me estás engañando Dime pronto, quiero saber, para olvidarme de ti Me dices que no me quieres, y que me olvides de ti Me dices que no me amas, que ya encontraste otro amor Me dices que no me quieres, y que me olvides de ti Me dices que no me amas, que ya tienes otro amor ¿Quién? Dime quién, quién me robó tu cariño ¿Quién? Dime quién, para olvidarme de ti ¿Quién? Dime quién, quién me robó tu cariño ¿Quién? Dime quién, para olvidarme de ti Sé que no será fácil olvidarte Cada día te extraño, más ¡Guau! ¡Generación! ¡Cacharra! Dime pronto, dime mi amor, porque me estás engañando Dime pronto, quiero saber, para olvidarme de ti Me dices que no me quieres, y que me olvides de ti Me dices que no me amas, que ya encontraste otro amor Me dices que no me quieres, y que me olvides de ti Me dices que no me amas, que ya tienes otro amor ¿Quién? Dime quién, quién me robó tu cariño ¿Quién? Dime quién, para olvidarme de ti ¿Quién? Dime quién, quién me robó tu cariño ¿Quién? Dime quién, para olvidarme de ti Olvidarte